Por supuesto que no, por supuesto que no, por decisión propia, mi vida es otra, yo estoy dedicada totalmente a trabajar en las fundaciones, de manera particular en la Fundación Vamos México, mi mundo es totalmente otro, obviamente soy ciudadana, soy política, porque todos tenemos que ser políticos, ver lo mejor para nuestro país. Así se descartó la dirigente de la Fundación Vamos México, Marta Sagún, para ser candidata a la presidencia de la República en 2024, no obstante, confió en que en la alianza opositora se encuentre un perfil adecuado entre varias mujeres valientes para que puedan contender como candidatas a la presidencia de la República. Una mujer tiene exactamente las mismas capacidades en talento que un hombre, o sea, no es un tema de voluntad, no es un tema de número, yo creo que lo que tenemos que lograr es que haya un reconocimiento total y absoluto de lo que somos, de lo que valemos, de lo que aportamos y de lo que somos capaces de lograr. En entrevista para Meganoticias, en el marco del foro Sumando por México, la esposa del expresidente Vicente Fox aseguró que ya tiene gallita para la presidencia. La tengo, pero en su momento votaré por quien sea, por quien yo decida, esa gallita, esa gallita que ya sea candidata tendrá mi voto. ¿Quién es la gallita? En su momento. Pero no solo eso, el expresidente Vicente Fox confió en que la alianza que conformará la oposición para la presidencia en el 2024 permitirá desbancar a Morena en el marco del foro Sumando por México, el mundo en balance. Fox señaló que ante el vacío de logros y acciones del presente gobierno es urgente un cambio para alcanzar los objetivos de desarrollo y sustentabilidad establecidos por la Organización de las Naciones Unidas en la Agenda 2030. Hago un llamado de alerta a la sociedad civil, a los ciudadanos, a los partidos políticos, a los posibles candidatos, que hoy todos tenemos que estar en acción, todos tenemos que estar trabajando y por eso nos están preparando una buena opción, que es la suma de los partidos políticos en una candidatura de unidad y que a través de eso logremos cambiar las cosas. ¿Será posible cumplir una agenda con otro sexenio Moreno? Eso claro que no, hay que sacarlos ya.